El excampeón mundial de boxeo y diputado federal, Eric Terrible Morales, manifestó que se logró un incremento para el deporte de un 25% a lo que se estipulaba. Por lo que serán 2.631 millones de pesos para el 2019, con que se contará para el desarrollo de los programas de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte con ADE. Automotriz Ana Gabriela Guevara rechaza dichos de corrupción en Fórmula 1. Durante siete años consecutivos le quitaron recursos, hoy le incrementamos. El deporte debe ser prioridad para todos los gobiernos, el federal, los estatales y municipales, manifestó Morales a través de sus redes sociales. Miembro de la Comisión de Deporte de la 64ta Legislatura, estuvo en la sesión ordinaria en San Lázaro, donde exigieron un presupuesto, justo, austero. Días anteriores, Eric Morales había presentado un acuerdo donde manifestaba mayores recursos para el deporte y los programas o proyectos hacia la salud, ya que México sigue una lucha constante contra la obesidad y la diabetes. Con ello, ahora la responsabilidad caerá en Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, para comenzar a masificar el deporte, cumpliendo con la política del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el 2019 están los Juegos Panamericanos a celebrarse en Lima, así como Copas y Mundiales, donde los deportistas comenzarán a buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Deporte Sana Guevara a tomar las riendas del deporte nacional.